Saber Gutiérrez, porque rara vez se ven ellos juntos en cámara, pues yo la entrevisté a ella y lo tienen que ver, porque lo que él hizo el galán del triunfo del amor en plena conversación fue increíble, y lo primero que le pregunté a la actriz fue cómo se sentía, ¿no? Cómo se sentía frente al intenso interés de las fans hacia su hombre. No, yo lo comparto con ellas en cualquier momento, de verdad, de verdad que sí. Y no te molesta, no te pones celosita. No, no, para nada, o sea, él tiene amor para todas, la verdad que sí, es súper, súper amable, súper amorosa con todas sus fans, así que sí, no, súper, para nada, chicas. Pero todos conocemos a William Levy por las telenovelas, cuando hacemos entrevistas con él, pero yo quiero que tú me digas, ¿cómo es el William Levy tu pareja? El que está en la casa, el que nadie conoce. Míralo, ya vi, como si estupiera. ¿Qué pasó? ¿Qué están hablando ustedes acá? A ver, yo quiero saber. Ahora, espérate, yo quería saber, y te lo digo a ti, ¿ok? Porque es una mujer decente. ¿Cómo es el William Levy que nadie conoce, el que está en la casa? Pues así, así. Un poquito acelerado. Yo soy normal, natural, pero un poquito acelerado. ¿Y se ve hijo en la casa igual, así como se ve en el calendario? No, qué linda. Ay, sí, la verdad que sí, no es Photoshop para nada, chicas, ¿ok? Es real. De tanto reírse, tiene la panza así marcada. Tu futuro, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los planes? Estoy viendo, estoy, ahorita estoy tranquila con mi familia, disfrutando de mis hijos, que desde que yo estaba embarazada de Christopher estaba grabando, entonces ahorita decidí tomarme un tiempo, pero si viene algo que me llame la atención, yo amo mi carrera, amo, o sea, yo creo que a lo mejor ustedes pueden ver que de verdad me entrego 100% en los personajes porque me encanta. Y eres excelente actriz. Ay, muchas gracias. Y te deseamos lo mejor. Mándale un beso a la gente de Sal y Pimienta. Ay, un beso enorme a toda la gente linda de Sal y Pimienta. Chao. De verdad maravillosa, Elizabeth, qué muchacha. Dicen que es buena, ¿verdad? Es buena. Es el que tiene suerte por tenerla a ella como pareja. Es buena, es dulce, es buena mamá, gran mujer, de verdad que sí. Pareja tan linda, porque no solamente, yo no, hace mucho que no se ve que hay dos personas, ¿no es cierto?, que son pareja y que los dos están en los 50 más bellos. Uno más lindo que el otro, pero qué difícil debe ser ella, ¿eh? Porque todas las chicas lo quieren. Ella lo lleva muy bien, créanme que sí lo lleva muy bien. Ella dice, no, no me da celos, pero ¿a qué punto? Duerme tranquila y sabe del gran amor que él le tiene. Sin embargo, yo no, yo admiría tranquila por él, pero no por ella. Espérate, 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 espérate. ¿Y tú duermes con ella? No. Entonces, ¿cómo tú sabes que duerme tranquila? No, pero hablo con ella. Porque hablo con ella y lo dulce, esa dulzura que todos ven en la televisión, de verdad que ella la tiene, es una mujer muy buena. Es muy buena.